hola qué tal te saluda joaquín cisneros perfumista internacional peruano y quiero presentarte el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el sistema olfativo cómo funciona el perfume a través del sistema olfativo te has preguntado cómo funciona un perfume que usa actualmente dentro de nuestro sistema olfativo bueno te lo explico a continuación te has preguntado cómo funciona un perfume cuando uno inspira esos aromas exquisitos de tu perfume que te agrada no solamente el de joaquín sino sino de todas las marcas de perfumes te voy a explicar cómo funciona el sistema olfativo a través de la mucosa gustativa tenemos una velocidad acá tenemos la mucosa gustativa si nos tocamos acá vamos a encontrar una parte que tenemos unas vellosidades en las fosas nasales al momento de ingerir y oler esos aromas exquisitas del perfume cuando los aplicamos eso lo va a registrar en el cerebro y en el cerebro va a generar la dopamina que se encuentra dentro de la parte del cerebro y eso genera emociones y es conocida como una hormona de la felicidad si nosotros vamos a un lugar y encontramos un aroma desagradable hasta nos cambia la manera de ser si sentimos un aroma exquisito nos va a cambiar otra manera de ser pero en manera positiva pero si llegamos a un lugar o una persona que transmite un olor que no sea agradable vas a detallar tu personalidad al instante ni siquiera hayas conversado con la persona definitivamente va a ser algo negativo o un punto menos a tu favor por eso es muy recomendable que apliques un perfume en cualquier parte donde tú vayas a relacionarte en tu centro de trabajo en tu casa en tu primera cita para reuniones especiales para cierre negocios ya interactúas con buen aroma así no tengas contacto con la persona de la manera al momento de hablar o interna relacionarte con una mujer o con un varón por eso en las casas comerciales o los free shop le llaman centros comerciales encontramos el área de perfumería siempre el área adelante porque te has preguntado por qué encontramos en el área adelante de la ingreso de todo centro comercial o perfumería porque el aroma nos atrae y eso nos va a traer recuerdos y nos va a llamar la atención cada vez que compremos unas prendas o algo el aroma mismo va a ingresar a tus fosas nasales y te va a traer no no es uno es un tema psicológico que se maneja a través del sistema olfativo continuamos con otro tema adicional que viene a abarcar bastante el perfume como elijo un perfume adecuado para mí es importante el perfume trasciende con la moda si el perfume no trascendiera con la moda imagínate cómo sería una publicidad antigua de hace 70 años a una publicidad ahora y hay perfumes que existen que son bien antiguos y se mantienen con el tiempo te has preguntado por qué porque la publicidad está parte de la moda cómo funciona una promoción de un perfume a través de la moda porque una casa elegante como es carolina herrera coco chanel tom ford oscar de la renta paco raban calvin klein todos esos perfumes son lanzados con casas de moda con diseñadores de moda los diseñadores de moda lanzan su moda vestidos ropa de elegantes ropas casuales pero siempre con un perfume siempre con un perfume de calidad para que vaya entrelazado por ejemplo si la foto de marketing de la publicidad de un perfume hay una persona elegante bien sensual bien elegante con un traje de noche ese perfume que te detalla la elegancia y cómo usarlo el perfume no para una persona madura una persona elegante que se va a reuniones o siempre uso un vestimenta casual o bien elegantes por elegante o elegante después un perfume para un deportista una persona que cumple hace mucho deporte una persona joven un perfume limpio que le llama un perfume cítrico también hay perfumes para esos tipos de edades y por edades también tenemos y por la bueno y por los gustos también de cada uno porque tenemos entre cítricos maderosos florales frutados dependiendo la edad podemos conseguir un perfume le da de una de unos del 14 a 21 años podemos darle un perfume entre dulces y cítricos y era entre 21 a los 40 años podemos usar unos perfumes cítricos frutados florales también entre el tema de mujeres y hombres y también maderosos ya cuando es una persona ya más madura por ejemplo un gerente una empresa tiene que son perfumes maduros no porque tiene que registrar de su aroma así como su carácter su temperamento a través de un perfume igual una niña yo no le puedo dar un perfume de una persona adulta no pero lo que es lo que pasa con el tiempo siempre nosotros usamos un perfume de la mamá del papá del primo de la hermana y no sabemos que nos echamos pero siempre es bueno por eso se ha hecho este espacio muy importante para arreglarlos a todos ustedes no que un perfume de una niña se puede ser un agua de colonia ella no puede usar perfumes porque el perfume es muy intenso tiene más grado de concentración que un agua de colonia y ya tiene que son agua de colonia puede ser un agua de colonia coqueta que le llamamos en el sistema del tema de perfumes que pues una agua de colonia dulce o frutada no podemos ponerle un agua de colonia de flores de rosas porque no va con su edad igual no podemos usar un perfume muy intenso cuando vamos a reuniones es muy importante también detallar eso esos detalles te lo vamos a regalar acá todos los consejos consultas vamos a resolverlas cuando quieres tener un perfume elegante o un perfume para cada ocasión todos esos detalles te podemos dar en este espacio muy completo que es gracias a todo lo que nosotros podemos trabajar y el equipo de trabajo que va participando día a día en este proyecto que es grande y vamos no solamente a regalarle acá el perú sino a todo el mundo retomando el tema del origen del perfume vamos a continuar con algo muy especial que lo tuve que separar con el origen de egipto de los griegos los romanos quise separarlo esto porque debemos sentirnos orgullosos de tener una cultura como caral caral es una ciudad arqueológica que fue descubierta en 1997 por una peruana que se llama el nombre de rusia y no nos dio esa alegría al perú y sentirnos orgullosos de una ciudad muy especial encontrada hace más de cinco mil años y considerada durante las seis ciudades más antiguas de américa y la encontramos en caral donde sacar al ubicado está en supe en la ciudad de barranca a 185 kilómetros de la ciudad de lima o la capital dieron muy muchos aportes esta civilización dio muchos aportes porque eran muy comerciantes y también científicamente también aportaron eran muy comerciantes y bueno se tuvo que un tema de un tema de climático se desapareció un poco la ciudad con el tiempo no porque ellos quemaban un fuego para poder adorar a los dioses a través del humo ese era un sistema que trabajan que hasta ahorita se da en las iglesias los sacerdotes no ahuman o perfuman a sus santos igual también dieron un avance bastante muy importante la asociación un tema científico también aportaron porque eran bastantes comerciantes eran muy comerciantes lo cual también resaltamos bueno también en el tema en ese tiempo hubo mucho comercio y eran bastantes comerciantes que salían desde esa ciudad hacia varias partes de américa lo cual también nos dio a detallar y porque se se fue acabando esa civilización por un cambio climático por el cambio climático que se dio esos tiempos fue desapareciendo en una ciudad que es muy linda que la voy a encontrar en el valle de supe en el valle del río supe y a 185 kilómetros de la capital que es lima y está en la ciudad de barranca entonces amigos vamos a darle a conocer unos tics muy especiales ocho tics muy especiales a cada uno de ustedes solamente tienen que escribirnos en ssgtv digital y dejarnos nuestros comentarios y te vamos a regalar ocho tics muy especiales de cómo usarlo el perfume en qué momentos y también unos perfumes para la atracción no solamente los perfumes de joaquín cineros sino el perfume que tienes en casa nos escribes nos deja tus comentarios y en 24 horas te vamos a responder todos sus consultas y este programa está hecho para todos ustedes un fuerte abrazo y bendiciones a todos ustedes